Luego de 11 horas de plantón en la calzasa San Antonio Abad, los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, lograr concretar una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum. El contingente solicitaba a las autoridades atender sus demandas por lo que esta mañana, tras llegar a un acuerdo reabrieron la circulación en San Antonio Abad a la altura de Avenida del Taller, en dirección al Centro Histórico. Cerca de las 6 de la mañana horas de esta mañana los protestantes recibieron una respuesta por parte del gobierno capitalino. A través de sus redes sociales informaron que a las 7 de la mañana serán recibidos por la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Los inconformes arribaron a esta vialidad primaria la noche del martes con pancartas y ventas. Como alternativas viales para circular se sugirió a los automovilistas Tomar Isabel la Católica, Eje Central Lázaro Cárdenas, Calzada de la Viga o el Eje 2 Oriente. En su cuenta de Twitter at OVL DMX, señaló que continuó a bloqueo por manifestantes en calz. El norte. ¡Gracias!